Bueno señores, estamos con el entrenador el Morito Fernández, Josmiri Fernández primera velada de MR del año 10 de febrero aquí en el Micosuqui, cuéntame cuál es la adopción de esta velada, qué trae esta velada Moro Bueno, como mismo nos ha dicho Jorge siempre dándole seguimiento a la compañía ya la quinta temporada ya es el evento número 31 comenzando el año el 10 de febrero, como has dicho ahí en los Micosuqui estamos trayendo bolseadores que se han mantenido en la compañía que están en ascensos, que se han mantenido en la compañía que han tenido algún descalabro por X motivo, HOV ya todos están trabajando 10 veces superior a como estaban trabajando antes con mucho ímpetu, pero la compañía está trayendo bolseadores nuevos de nuevos manes, de nuevos promotores que tienen deseo de avanzar y entonces estamos haciendo una conjugación de los bolseadores de la compañía con los bolseadores que vienen nuevos que también poseen muchos fanáticos que lo siguen y para que el evento sea más fructífero Básicamente, es una cosa de sangre que está establecida y sangre nueva que está llegando, ¿no? 100%, 100% va a ser mitad y mitad un 50% de la nueva generación que son muchachos jóvenes prospectos y 50% de la compañía que se les sigue dando tratamiento y el avance para pasar a otro nivel Este es el primer evento del año ¿Cómo tú ves el resto del año a la empresa? Bueno, la Comisión de la Florida ha tomado un nuevo sistema de cómo otorgar los eventos y cada tres meses van a estar otorgar los eventos ya en los Mikuzuki ya están el día de febrero y el 27 de abril son los dos primeros eventos comenzando el año independientemente de que haya algunas promotoras que tienen eventos en marzo y en mayo que quieren hacer copromoción con MR que se está trabajando en ara eso para darle tratamiento porque el objetivo de MR es mantener activos los muchachos mantener activos el bolseo en la Florida y los jóvenes talentos que no caben en las demás carteleras MR le da la posibilidad Laura y Laura Chin le da la posibilidad a los demás promotores que puedan mover sus goceadores y así poder fructificar el bolseo aquí en el sur de la Florida Ustedes siempre tienen un objetivo cada año este año ¿qué ustedes quisieran lograr este año en la empresa? Bueno, la empresa comenzó gracias a Dios con el pie derecho con la victoria de Mael Barroso en enero en Las Vegas tiene varios goceadores varios goceadores que que ya están ya despuntando llegando a la etapa final donde pensamos que la empresa tenga para este año cuatro o cinco títulos mundiales que es una de las más envergaduras después de cinco años de trabajo entonces ese es el objetivo que estamos trabajando con diferentes goceadores de los diferentes continentes los asiáticos que son los filipinos Gabal y Plania está en la punta los nicaragüenses Melvin López Winston Guerrero y y gemelos varados estamos hablando de aquí de los mismos cubanitos nuevos estamos buscando la forma de volverlo llevar del uno a diez en el mundo hay tres o cuatro con posibilidades y ese es el objetivo que está trabajando la compañía para poder avanzar y esperando por fin la revancha de Rolando Romero Bombarroso a mediados de año ¿Cuán confiaste tú que esa revancha se va a dar? Bueno hay muchas muchas ofertas nosotros como lo hemos dicho y lo seguimos diciendo estamos abiertos a cualquier negociación siempre que sea benéfica para nuestro goceador nuestra compañía y si es beneficioso para nosotros y eso estamos lo mismo a echarnos a un lado que a pelear que a esperar pero siempre y cuando tengamos el respaldo de la WBA que diga el ganador de estos dos tiene que pelear oficialmente con Barroso de lo contrario vamos por por lo que dice el estatuto y y el reglamento de la WBA donde dice que tenemos 120 días para negociar entre Barroso y Rolando Romero ¿Qué significó ese triunfo para usted en ese momento? nosotros con O'Hara Davis lo esperábamos ese triunfo lo esperábamos por cualquier vía porque ya esa pelea estaba por efectuarse desde el 2019 cuando Barroso ganó un campeonato mundial gol de la WBA ahí vio Ulises canadiense ahí en en California con igualmente con Wonder Boy y y y nos fueron escudiendo escudiendo echándonos a un lado echándonos a un lado no se daba la pelea y no se daba no se daba esta fue obligatoria se dio y si y y te lo digo sinceramente entre Barroso y nosotros en la compañía del equipo de trabajo íbamos tan confiados no por nada sino porque sabíamos que podíamos ganarle a O'Hara Debbie por cualquier vía básicamente entonces usted cree que este triunfo puedan terminar con dos o tres campeones mundiales más si Dios quiere sí tenemos eliminatoria y campeonatos mundiales que nos da la posibilidad de hacerlo una última invitación al público de mañana 10 de febrero bueno exhortarlo a que vayan van a haber nuevas figuras van a haber las establecidas una cartelera bastante emotiva estamos trabajando en área de no hacer peleas disparejas estamos buscando la forma que las peleas sean competitivas bien parejas para que el público se vaya complacido del evento como siempre lo hemos hecho en los eventos anteriores pero queremos que el año 2024 sea un año de elevación de nivel de la compañía ya se muero no gracias perfecto